Hola chicas, esto va a ser un video donde les muestro como yo hago mi desmaquillador casero y en este caso vamos a utilizar dos tazas de agua, dos cucharadas de champú de bebé, cualquier que tenga como pueden ver aquí solo utilice una taza porque solo utilizo una taza y mezclo todos los ingredientes y ya lo último pues le echo la otra taza de agua aquí estoy utilizando un aceite de bebé y solo utilizo una cucharada de aceite, nada más aquí estoy utilizando un aceite de bebé de bebé Y ya está. ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya está.